¡Suscríbete al canal! Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a esta nueva edición de Hearthstone Heroes of Warcraft En esta oportunidad y como todos los viernes estamos haciendo la gresca de la semana que se llama Aleamonium Esta gresca yo la habíamos jugado así que Blizzard please dame grescas nuevas Un encuentro en el cruce, bajo una tormenta de maná elige una clase y obtén cartas aleatorias El costo de tu carta cambia aleatoriamente todos los turnos Termina en 3, 10, vamos Vamos a elegir nuestra clase, que será no lo sé yo elegí el chamán porque boom Porque si no va, boom, bam, 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 vamos a la batalla Al fin pillaste partida Por la cresta, por la cresta, Malfurion Tempestira Por martillo maldito, vamos, no, e inmediatamente En ti, eh, ya turno 2 Cuando este bill często ataca un Héroe Transforma lo en un Héroe de truly... Ah, ah, oh, oh, qué maravilloso Me encantó De costo 6 Pero salga uno bueno, ¿no? Me va a salir una basura Como siempre, ¿no? No puede ser un objetivo de hechizo ni de poderes de hermosa Maravilloso Vamos a tirarte Cuando este birro ataca Uy, bote un poco de baba, discúlpenme No sé qué me pasa hoy día Que estoy Como salivando en extremis Y cada Palabra que sale de mi boca Expulsa gotas y centímetros cúbicos Sí, no milímetros Centímetros cúbicos De saliva O de mama ¿Qué debes hacer? Debes jugar Porque ya me estoy cabreando De tu pasividad Eso, muy bien, atácame a la cara Exacto Golpeame Uy Uy Uy, no faltó nada Destruyo el esbirro Y luego devuélvelo a la vida Con toda la salud Maravilloso Vamos a tirar El kobold Con una yarte vela Y Vamos a atacarlo Gaslow Cada vez que lanzas un hechizo Que cuesta uno de maná Agrega un mecha aleatorio A tu mano Que cuesta uno de maná No tengo ningún hechizo Que cuesta uno de maná Ahora en este minuto En la mano Volcanosaurus No, please No Oh, volcanosaurus Estruyo el esbirro Y luego devuélvelo a la vida Con toda la salud Maravilloso Vamos a tirar El totem Y vamos a atacar Inmediatamente Invocate un burlo Putala Al cagar la Prima y aleta Gaslow Puta Hubiera salido otro más No sé No me gustó Que se haya transformado Gablow Podría haber aguantado Un poquito Y haber Tal vez destruido Algunas de los Tenía 5 de vida La cagué La vendí completamente Absumo Mi completa y absoluta Responsabilidad En los hechos Que acaban de ocurrir Vamos Recuerden que si quieren Jugar unas partitas De Hearthstone De Heroes of the Storm De Diablo 3 Pueden agrarme Al Battletag Nicololo Gato 1-1-4-3 Repito Battletag Nicololo Gato 1-1-4-3 Boom No, pero no Destruí el totem Ay, 5 a la cara Dios mío Ay, Dios mío Dios mío Qué dolor Qué dolor Jesús Mira, mira, mira 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 Uno de daño Mira Uno de daño Vamos a ponerle acá Otorga más 2 de ataque A tus otros mecha No, este no es mecha Entonces podríamos Hacer esto Aquí exactamente Destruirlo ¿Se activará la habilidad antes? Sí, bien Concha de madre Maravilloso Tirarla aquí Y Vamos a tirar un totem Como si no quisiera la cosa Así por si acaso Ah Ya Bien Vamos Me gustó Me gustó Esa Esa Combinación De De cartillas Y rijillas Pilla, 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 pilla Vamos a ver Quien nos tiene Eh Prepa Ay, no Es un Que me da No Me limpió la mesa Completamente Este tipo Pero él no sabe No ¿Por qué subiste? Él no sabe Que yo tengo un Ragnarok Señor de las llamas Señor del fuego A ver Es un Mecha ¿No es cierto? Otorga Más dos de ataque A tus otras Mechas Bien Podemos tirar este Tirar el que tiene carga Y luego tirar Nuestro saltador Diente a cero Para que le dé Más dos de ataque A la ovejita Dolly Y Boom Va a tirar el flagelo Cuatro Y me va a matar A toda la mesa Nuevamente Si es que Tuviese el flagelo Porque si no tuve el flagelo Tal vez No No pasa nada Sobrevivo Sobrevivo este turno No lo sé ¿Qué dicen ustedes? La casa Por favor Dejen su comentario A la ovejita arena Y yo lo voy a estar Revisando a la brevedad Si usted no está Suscrito Pero suscríbase Ponlo sea weón Y activa la campanita Además Aproveche Ya que está con ese vuelo Póngale like Boom No Adiós Adiós jinete Fuiste bueno Mini aleta Ya Uy 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 Este 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 No me gusta mucho No me gusta mucho Y finge Y finge Y maravilloso Vamos a guardarte un poquito Tía Si Vamos a sacar No vamos a tirar toda la canela Para rillar Tío hombre Pues hombre Pues hombre Como si esto ocurre Y a la cara Boom Vamos que nos tiene preparado En este turno Nuestro querido Combatiente Kryllus O Kryllus O Kryllus Con su malfurrion Ay otra vez Otra vez En serio No tiene más cartas No tiene más Otra cosa que hacer Que convertir mi esbirro En un puto antarbon No En serio De verdad Maravilloso No Si No Otro Como tú te da Que es un esbirro liado Mira 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 Así de simple Mira Vamos Vamos a atacarle Boom Listo 12 de vida Quedaste en 12 de vida Veamos Veamos si se puede revertir Esta situación Ojalá que no Pero yo tengo Al otro turno Independiente De lo que sale Uh No tan independiente Vamos a ver Debajo 4 va a quedar en 6 ¿No es cierto? Entonces De hecho podemos hacer esto Y así aseguramos La supervivencia de más desbirro Si es que le llega Al desbirro y no a la cara Como pasó efectivamente Tuvo que pasar eso ¿Me podrá bajar 20 en un turno? Cada vez que muero en el desbirro enemigo Un poco un gnomos paria Puta la weá Otorga más 1 a 1 Maravilloso Pero podrías haberme ganado El loco se apresuró Te apresuraste hermano Te juro que estaba sudando Pero hasta el infinito y más allá Concha de maravilloso Paquete obtenido Así de sencillo Pero maravilloso Nunca había esperado Ganar De manera tan easy Mira usa tu poder de héroe Espectacular pues Completamos misión Completamos la gresca De una manera pero Puta Que mejor Que mejor tarde Cacha Victorias totales 780 Ya Bueno bajamos Marineros Marinero de mares del sur Estaba en rango 15 Ese fue nuestro máximo rango esta temporada Bueno de verdad No podemos subir más de eso Pero es que ¿Sabes lo que pasa? Es que hay dos cosas Una Solo juego con chamán Eso ya es una limitante Dos No tengo cartas buenas Puedo formar build Tendría que buscar una build Una que otra build Cachai Pero no hay No tengo legendaria No tengo esas cositas Ricolinas que uno tiene Para Cachai Como para Para llegar a leyenda Pero no ¿Por qué? Porque no soy pay to build No soy pay to build No le voy a meter plata Voy a jugar Hasta que La weá Hasta que aparezca una carta Así De repente A no ser que me sobrara la plata Pero eso nunca va a pasar Así que Nunca le voy a meter plata Me falta completar Su misión Chillas Pillas Pillas Con nuestro querido amigo Chami Luego tenemos que Jugar 30 Pierros con gritos de batalla Eso está difícil Porque no tengo muchos Pierros con gritos de batalla Creo que los elementales De fuego Y Hay un Totem Claro Creo que tengo Unas 4 No sé Bueno ahí voy a estar Revisando Y usar tu poder de héroe 30 veces Ya está ahí Vamos inmediatamente Sin ánimo de extender Esto Vamos a abrir Nuestro querido Sobre Nuestro Beautiful Sobre Classic A ver si nos sale algo Classic Que no nos sirve mucho ahora Pero tal vez nos pueda servir Como por ejemplo Una legendaria dorada Para Convertirla en polo Bu No No Ya No No Como siempre Nunca sale Ni una soberana Wea En los sobres Que te dan En las grescas Gracias Blizzard Por la intención La intención es lo que cuentan Muchachos Así que No se Desanime Salió En extremis Corto el video Porque la verdad Nunca esperé Que weón Pero es que Tu cachaste Ese tipo Ese tipo colapsó Ese tipo dijo Este weón Tiene heroísmo Guardado Tiene el puto heroísmo Metía el heroísmo O tiene No sé Pues weón Cualquier Era Cualquier carta Que Hiciera 4 daños Era súper fácil Tenerla Entonces Eso Eso se imaginó Este tipo Pero yo Yo Tenía una puta carta Que solamente Lo que hacía Era destruir un esbirro Y volverlo a la vida Con toda su salud No tenía como ganarle Al tipo Si weón Podría haberme Al otro turno Me guanchoteado Tenía letal Tenía letal Pero bueno Para que ustedes aprendan A no apresurarse Y jugar hasta el último minuto Bueno Hay momentos Que uno se da cuenta Que ya La bola niña Es tan grande Que tú no puedes hacer nada Entonces Que le vas a hacer No Ya Vamos a dejar el video Hasta aquí Recuerden que si usted le gustó Este videito De alguna extraña forma No sé cómo le puede gustar Pero si le gusta Aplíquenle manito arriba Y además puede dejar su comentario La cajita arena Abajo Yo voy a estar Revisando el comentario Y se lo voy a estar contestando A la brevedad Si usted no está suscrito Lo invito a suscribirse Inmediatamente Y además puede activar Si Puedes activar la campanita De notificaciones Que está al lado Del botón de suscripción Para que reciba un aviso Cada vez que suba un video ¿Por qué? Porque tenemos videos nuevos Todos los días Nos veremos En una próxima edición De Hearthstone Heroes Of Warcraft Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.